Proyectos como Juanchacolor, el fortalecimiento del corredor turístico del Pacífico y capacitaciones técnicas constantes entre ambas secretarías de turismo son algunas de las iniciativas que desde el departamento se han ejecutado en Buenaventura para convertirlo en un punto clave del turismo regional. Acabamos de culminar una jornada de rendición de cuentas con la comunidad, contamos con la participación de varios actores importantes del municipio, del distrito, entre empresarios, entre autoridades locales, entre gremios, entre también representantes del Banco Cívico y les dimos las mismas cuentas pero también recogimos muchas de las necesidades y muchísimas de las cosas que queremos y tenemos que trabajar de cara al futuro. Desde el inicio del gobierno, Buenaventura ha sido uno de los municipios con mayor inversión por parte del departamento. El secretario de Turismo del Valle, Julián Franco, socializó ante gremios y actores del sector la estrategia que tiene el Valle del Cauca para posicionar no solo Buenaventura sino a todos sus atractivos turísticos del sector rural.